Tiene el camarón colgado en un medallón En el lomo planto tiene el tatuaje de un dragón Tiene un sant león, un tribal en el alerón Y por la mañana trabaja en el algodón Recoge a la parienta reventando altavoz En la radio siempre lleva la misma canción Se siente una estrella cuando llega al botellón Y busca pelea cuando pilla vacilón En la marima hay una rabia Que está todo llena de animales Cani de campo, tú eres un cani de campo Hace el caballito siempre su Yamaha y yo Tiene focos de colores en su habitación Practica boxeo para sentirse más sano Y el fin de semana es feliz y tiene un gramo Hace un surfis y camisa aunque no sea verano Y pone en la descripción que es el puto amo Tiene pendientes y el peinado de CR7 Y aún así espera que los demás le respeten En la marima hay una rabia Y está todo llena de animales Cani de campo, este es un cani de campo Cani de campo Cani de campo Cani de campo Eres un cani de campo Cani de campo, eres un cani de campo